En nombre de hoy, la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuentas? Sí, señor presidente. Tenemos un oficio del señor presidente de la República con el que hace presente la urgencia, calificándola de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad, embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura. Dicha urgencia vence el 22 de septiembre del 21. Hay dos comunicaciones en relación al proyecto de habitabilidad. El señor director ejecutivo de INDESPA se excusa de participar en la sesión de hoy por considerar que la entidad normativa y conductora de políticas públicas sectoriales es la subsecretaría de pesca y no INDESPA. Enseguida, una comunicación de la gerenta de la Asociación Regional de Armadores y Servicios Marítimos, Aras Semar, señora Soledad Sorsano, con la que remite su posición sobre aspectos a mejorar en el proyecto de ley de habitabilidad para naves menores. Eso es todo en cuanto a la cuenta, presidente. Muy bien, entonces la envía, por favor, a los correos de cada senador. ¿El primer punto de la tabla? El primer punto de la tabla es el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera. En esta ocasión se encuentra invitado y confirmó su asistencia el presidente de la Sociedad Chilena de Ficología, doctor Silvén Foguerón, que se encuentra en la sala de espera. Como ya señalé en la cuenta, el director de INDESPA se excusó. Y el otro invitado, que era un académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Bernabé Santelices, no contestó invitación y no pudo ser ubicado. Muy bien. El señor senador David Sandoval está pidiendo la palabra. Sí, presidente. Solamente una aclaración con respecto a la respuesta del director de INDESPA. Entiendo que se refiere relativo al proyecto de ALGA, porque el interés que teníamos nosotros como Instituto de Desarrollo Pesquero es que, más allá del tema, es una buena oportunidad para saber también lo que se está ejecutando en materia de la iniciativa de dicho instituto. Y lo segundo, presidente, la sesión pasada solicitaba la posibilidad de poder realizar una sesión especial con el mundo de los salmoneros y poder tener una sesión dedicada, por lo menos una parte de una sesión dedicada a analizar el impacto de la actividad salmonera, el rol, el desarrollo, cómo se está llevando adelante este tema. En fin, que pudiéramos considerarle en algún minuto, presidente, dentro de las sesiones que vienen, por favor. No hay ningún problema, senador. Lo dejamos para después de la semana digital, ¿ya? Me parece. Muchas gracias. Lo conversamos ahí después de la semana digital y hacemos las invitaciones. Ningún problema. Ok, muchas gracias. Entonces, escuchemos a nuestro primer invitado, porque no nos olvidemos que también estamos trabajando en una comisión ad hoc en este tema, ¿se acuerdan? Los científicos de mi día, entonces. Escuchemos a nuestro primer invitado y después pasamos al segundo tema. Señor secretario. Se está conectando el invitado, presidente. Ya, ok. Ya, entonces está bien, tranquilo. Se conectó ya el señor. ¿Se conectó ya el señor? Presidente, el invitado ya se conectó, puede otorgar la palabra. Ya, y que pase también, por favor, lo asesor y el ejecutivo. Sí, sí. Ok. Entonces, ofrezcanle la palabra a la nombración secretaria. Tiene la palabra, entonces, el presidente de la Sociedad Chilena de Ficología, doctor Silvén Foguerón. ¿Está sin micrófono? Ahí sí, escúchame. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en las conversaciones sobre este proyecto de ley. Yo vengo aquí en representación, entonces, de la Sociedad de Ficología, que es esa sociedad que agrupa la gente en Chile que estudia las algas, justamente. Entonces, nos interesa mucho este proyecto y se ha conversado bastante del proyecto en la sociedad. Nuestra sociedad incluye gente de la academia, por supuesto, pero también gente de empresas. Entonces, tenemos un interés que va más allá de solamente la parte de investigación en las algas. Es decir, incluye, por ejemplo, el manejo de estos recursos, su uso en actividades más comerciales, justamente. Y nos preocupa, por supuesto, el efecto de la sobrecosecha, que es un aspecto que aborda esta ley. Entonces, lo que yo les voy a contar aquí, no tengo un PowerPoint que mostrar, solamente voy a hacer una intervención que recompila un poco los temas que se han discutido en la sociedad principalmente. Y que nacen de un análisis, entonces, lo más transversal posible sobre lo que significa tener un proyecto de ley como este y los impactos que pensamos podría tener. Desde nuestra perspectiva, este proyecto de ley tiene varios aspectos muy positivos. Primero, es su preámbulo que reconoce la relevancia de las algas para los ecosistemas, para los servicios ecosistémicos que proveen, en particular en materia de regulación del clima, de contaminación y también como recurso. Entonces, este preámbulo nos pareció particularmente interesante, importante y deja pensar que efectivamente vamos a tener una ley que propone normas. En generales, en general, sobre las algas. Ahora, cuando leemos el texto, nos damos cuenta que efectivamente este proyecto aborda principalmente las grandes algas pardas, que llamamos los huiros. Aborda el problema que es urgente de tocar, que es la sobrecosecha. Hay actualmente, desde ya varios años en realidad, una cosecha particularmente intensa de praderas naturales, especialmente en el norte de Chile. También, esta explotación está devastando los bordes costeros, como saben, desde la orilla se encuentran principalmente la especie lesoña verteiroana, que es un huiro, lo que llaman el huiro negro, los pescadores. Y también está la especie sumareal, que es una especie hermana llamada lesoña trabeculata. Esos dos huiros, el género lesoña, son especies hermanas, son las principales especies que son objeto de esas colecciones intensivas que se realizan para la exportación de picado de alga seca, que va a alimentar la industria del alginato. Entonces, eso es un, como dicen, es un commodity de muy bajo precio, es un recurso, digamos, que provee muy pocos ingresos a los salgueros, porque en el fondo es una biomasa que se vende seca, picada, y se exporta sin más procesamiento. Hay otro huiro que es foco también de las cosechas, pero en mucho menor medida, es el huiro gigante, que es llamado macrosistis, que generalmente es cosechado como materia fresca para la industria avalonera. Es decir, que los avalones consumen este huiro principalmente al estado fresco. Y esta especie, macrosistis, parece recibir una presión de pesca un poquito menor que las otras, porque en el fondo no se necesitan tantas biomasas para la industria avalonera, y por otro lado, además tiene una capacidad de regeneración natural que las lesoñas no tienen. Es decir, que desde este disco de fijación, este grampón que tienen las algas, como saben por las otras intervenciones que han escuchado de mis colegas psicólogos, las algas no tienen raíces, tienen un grampón que les sirve para adherirse a la roca. Las lesoñas, cuando uno poda el alga, no tiene capacidad de regeneración a partir de esta estructura, pero la macrosistis, en el norte de Chile al menos, tiene esa capacidad. Entonces eso permite que los pescadores puedan cosechar este huiro y va, en cierta medida, a regenerarse. Entonces los impactos de la sobrecosecha que busca abordar este proyecto de ley finalmente impactan principalmente dos especies del género lesoña. Entonces, con este análisis, pensamos que sería interesante que la ley declarara un foco mucho más específico, en vez de abordar las algas en general, podría efectivamente resolver el tema de la sobrecosecha de estas grandes algas para las los muros. Las cosechas, además, de las praderas naturales de estas especies. ¿Por qué praderas naturales? Bueno, como saben, hay experimentos de repoblamiento. Han escuchado Renato Verstenmeyer, que hizo una intervención ante esta comisión, que también mostró algunos ejemplos de sus experimentos de repoblamiento en la región de Caldera. Nosotros, en mi grupo, hicimos experimentos parecidos en el Parque Natural Pan de Azúcar, donde pudimos restaurar un bosque de maquete de sonia, en, yo diría, cuatro o cinco kilómetros de costa. Fue bastante exitoso y hay varias otras iniciativas en el mundo que tratan de desarrollar metodologías para repoblamiento. Existe en Chile una ley que permite repoblar. Todo eso lo menciono porque, en el fondo, los pescadores, cuando repoblan, lo hacen pensando, en realidad, en volver a cosechar. Y entonces, cuando hablamos de regular la sobrecosecha, quizás, deberíamos enfocarnos más específicamente, entonces, en las praderas naturales. Entonces, ese tema de la sobrecosecha de estos grandes huiros, me parece muy relevante de destacarlo, y creo que, digamos, esa ley debería enfocarse más específicamente en resolver este problema. Lo menciono, o insisto en eso, también porque en esta comisión se ha mencionado, se ha discutido la oportunidad de generar una ley mucho más general sobre las algas, sobre la industria alguera en su conjunto, incluyendo, entonces, repoblamiento, acuicultura. Yo creo que esto es muy necesario, y voy a tratar de desarrollar brevemente este punto más adelante, pero eso tomará necesariamente más tiempo, y, digamos, desde la sociedad de psicología, pensamos que sería quizás útil separar un poco las cosas. Por un lado está este problema urgente de sobrecosecha de estos recursos naturales de huiros en el norte de Chile, y, por otro lado, está la visión más a nivel país de cómo impulsar la industria alguera y cómo diversificarla, cómo fomentar la acuicultura en particular. Otro aspecto que nos pareció interesante que aparezca en este proyecto de ley es que propone regular lo que son las organizaciones socioprofesionales, como ocurre para los peces y los invertebrados. Esto es bien interesante, ya existen estructuras, ¿cierto?, en Chile que el grupo organiza diferentes actores de la actividad alguera, y en este proyecto de ley describe un poco las funciones y las obligaciones de estas organizaciones, eso parece muy importante. Ahora yo quiero recordar también que, algo que ha sido mencionado también ante ustedes por algunos expertos que han intervenido, que la mayoría de los recolectores de algas son recolectores de orilla, y para ellos esa actividad es una actividad de supervivencia. Son comunidades de las más pobres que existen en Chile, en general no se organizan, y entonces quedan un poco fuera del foco de esta ley, a pesar de representar un porcentaje considerable de la comunidad de algueros. Entonces, quiero llamarles la atención porque este aspecto podría dejar fuera, entonces, una parte importante de los actores mismos de la actividad. Ahora, si me permiten, voy a ir revisando los artículos que nos parecen tener aspectos claramente negativos en el proyecto de ley, negativos en el sentido de que o no resuelven el problema, o podrían incluso generar nuevos problemas. Entonces, voy a partir por el artículo 8, en este artículo se habla de que la recolección debería hacerse solo en áreas de manejo, áreas de manejo son estas áreas donde comunidades de pescadores se organizan en sindicatos y hay un plan de manejo de los recursos bentónicos. Entonces, eso parece bueno para asegurar la sustentabilidad de la explotación del recurso, pero obviamente excluye a los recolectores de orilla que generalmente no son partes de ningún sindicato y no pertenecen a ningún área de manejo. Luego define que solo lo que es varado naturalmente será posible de cosechar dentro de las áreas de manejo. Entonces, aquí entramos en algunas complicaciones. La varación natural, como pueden imaginar, es algo irregular, depende de si hay tormentas o si hay algún problema que hace que aumenta la mortalidad natural y que las corrientes lleven hacia la orilla toda esta biomasa. Entonces, son irregulares en ocurrencia y en cantidad de material que traen a la playa y eso genera problemas para tener una actividad estable para los recolectores de orilla, incluso para los de las áreas de manejo. Y si hay una provisión irregular de este material, entonces hasta los precios van a fluctuar de manera poco predecible. En fin, va a ser un problema de, en el fondo, tener una actividad que se organice y estabilice si es que la provisión del recurso es impredecible. Ahora, si uno permite o obliga a través de esta ley que la recolección de algas solo sea de varación en áreas de manejo, entonces van a aparecer algunos problemas como, por ejemplo, con las varazones de algas que ocurren en balnearios u otras zonas donde hay actividad humana. A veces, después de tormentas en particular o durante eventos del niño u otros eventos, digamos, que generan grandes mostandades, las playas se pueden llenar de algas con montículos de, a veces, uno o dos metros de altura y esto hay que recolectarlo especialmente en los balnearios o en las playas de arena si es que queremos mantener la actividad turística. Entonces, al restringir la recolección de lo varazano naturalmente solo en áreas de manejo van a restringir otras zonas que van a necesitar eliminar esta biomasa y que no van a poder hacerlos si es que quedan excluidos por esta ley. Y el otro punto de este artículo número ocho es que si uno excluye cosechas entonces excluye de nuevo lo que sería una biomasa natural o desde poblaciones natural de lo que fue replantado. Algas replantadas eventualmente podrían ser cosechadas especialmente si son áreas de manejo que usan la ley de bonificación para el repoblamiento de áreas es decir usan subsidios del estado para repoblar en sus áreas de manejo entonces estas poblaciones deberían ser cosechables ese es el interés primario de los pescadores cuando aplican esas técnicas de repoblamiento ¿no es cierto? entonces pensamos que en este artículo claramente restringir la cosecha o la bicolección de algas varadas solo en áreas de manejo va a generar más problemas que soluciones el otro artículo que nos parece tener problemas importantes es el artículo 13 donde se dice que solo se podrá vender alga seca eso ya fue comentado por algunos otros colegas de esta comisión esa es una una medida que entendemos tiene que ver con el negocio del picado de huir o seco es decir en el norte el alga cosechada se seca en la orilla y vienen compradores que luego van a picar esta alga empaquetarla y exportarla como harina gruesa entonces está muy enfocado de nuevo la actividad en torno a los humiros en el norte de Chile ahora hay que saber que incluso en el norte de Chile por ejemplo las plantas picadoras encuentran que el alga no es suficientemente seca para procesarla y en general la llevan al desierto donde terminan el secado los digamos los empresarios que hacen el picado es decir que el alga que los recolectores venden no es totalmente seca no es suficientemente seca entonces se genera una pequeña confusión al decir que solo se podrá vender alga seca pero el punto más importante de este artículo es que deja fuera todo lo que tiene que ver con consumo de algas frescas hay ciertas algas frescas o sea ciertas especies de algas que son consumidas frescas por los humanos ese es un consumo que es a la vez tradicional por ejemplo el ulte el ulte es una parte del cochayuyo que se consume fresco y es también un consumo nuevo es decir hay ciertos restaurantes ahora que empiezan a proponer algas frescas como parte de su oferta digamos de sus recetas entonces es un 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 consumo que está en desarrollo creciendo lentamente pero el consumo humano eventualmente podría requerir alga fresca y si uno bloquea esto por ley entonces va a bloquear este este cambio este desarrollo nuevo y lo más importante creo yo es para la industria avalonera el cultivo de avalones como les decía se hace en base al consumo de materia fresca en especial de huidos entonces bloquear a través de la ley la 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 posibilidad de vender alga fresca obviamente va a perjudicar en gran medida la industria avalonera por último hay que saber que ciertas aplicaciones tecnológicas o biotecnológicas es decir la extracción de ciertos compuestos de las algas requieren que el alga sea fresca si uno la seca se degradan esos compuestos entonces también aquí yo sé que en Chile existe poca industria biotecnológica que hace uso de la biomasa de algas existe pero digamos que no es no es una actividad muy desarrollada pero aún así digamos hay muchas iniciativas que tratan de construirse a partir a partir de usos de la biomasa para generar extractos de diferentes naturalezas por ejemplo los pigmentos los pigmentos justamente cuando uno seca el alga se denaturan y para poder extraer pigmentos entonces uno tiene que utilizar biomasa fresca y eso tiene que ser permitido por eso que ese artículo 13 probablemente debería removerse completamente del proyecto otro artículo que nos parece también problemático es el artículo 7 prohibir el barreteo eso ya se ha discutido por varios colegas que han intervenido en esta comisión básicamente prohibir el barreteo de los huiros es prohibir la cosecha porque es prácticamente el único arte de pesca empleado para poder remover el individuo completo les recuerdo que la biomasa útil de estas algas está en el trampón y en los estipes que no tiene capacidad de regenerar al menos en las lesonias entonces hay que sacar el individuo completo y eso es posible solamente usando artes de pesca que permitan desprender el alga es decir en el fondo barretear el otro punto también aquí es que colegas como Julio Vásquez y otros han explicado que prohibir la cosecha o el barreteo no tiene mucho sentido en términos de sustentabilidad de la actividad alguera y que en el fondo lo que habría que enfocarse es tratar de definir normas de cosecha planes de manejo y eventualmente fiscalización de la explotación de estos recursos eso es lo que quizás sería más eficiente que solamente prohibir el barreteo en el artículo 5 hay un aspecto interesante que dice que el Estado regulará el cultivo la recolección de extracción de algas pardas para que esta actividad sea sustentable eso es un artículo que nos parece importante pero entonces queríamos destacar aquí que de nuevo trae el foco en las algas pardas únicamente y por lo tanto sería importante reenfocar la ley completa hacia lo que son las algas pardas y evitar toda ambigüedad al incorporar términos genéricos sobre las algas o hacer pensar que esta ley regula las algas en general bueno ese es principalmente entonces términos generales nos parece que aquí el foco tiene que estar puesto en los huiros y evitar lo que está pasando a lo largo del texto que les decía que se habla en términos genéricos de las algas desde el título en adelante lo que pone en riesgo las actividades salgueras de otras especies que no tienen por qué ser normadas en cuanto a barreteo o barazones o áreas de manejo no olvidemos que hay un consumo importante tradicional de ciertas algas como el cuchayuyo el luche y hay que evitar que la ley en el fondo bloquee este consumo tradicional esta ley en términos genéricos a pesar de que lo dice en su título no aborda en absoluto lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático prohibir el barreteo no permite que las poblaciones de algas se adapten al cambio climático permite que en el fondo remueve una intervención del humano pero la adaptación al cambio climático ya sea de las poblaciones de algas de los ecosistemas de los recursos de los servicios ecosistémicos que nos proveen depende de cambios a nivel poblacional a nivel evolutivo incluso de lo que significa adaptarse al cambio climático permiten eventualmente modificar ciertas estructuras de ecosistemas para que sean más resilientes frente al cambio climático si este es el objetivo de mejorar la resiliencia ya sea del recurso algamismo o de los servicios ecosistémicos que nos prestan frente al cambio climático entonces esa alga no aborda ninguno de esos aspectos y hay dos soluciones aquí uno saca este tema del título o realmente trata de desarrollarlo en el proyecto y eso supongo que podrá tomar cierto tiempo porque hay creo yo mucho que hacer sí bueno me quedan solo dos puntos que tocar entonces como les decía a nosotros nos parece importante que esta ley pueda seguir adelante si es que queremos resolver el problema de la sobre cosecha de los huidos en el norte de Chile si pensamos más ampliamente en qué significaría normal para la industria alguera en su conjunto entonces hay varios aspectos que habría que tomar en cuenta el primero sería tratar de definir qué es lo que queremos proteger puede ser el recurso económico es decir que la ley trate de fomentar la explotación sustentable del recurso no prohibir su extracción sino que desarrollar mecanismos para una explotación sustentable y eso en este caso la ley debería establecer normas de explotación sustentable y no solamente definir normas ambientales asociadas a la industria en particular para evitar sobre cosecha pero no solamente eso si uno quiere proteger la biodiversidad asociada como está definido en el preámbulo entonces hay que pensar que esta biodiversidad asociada puede ser a su vez un recurso económico hay muchas especies que son pescadas en las áreas de manejo que ocupan los bosques de huiros por ejemplo entonces dependen directamente de esto si uno quiere regular esto tiene que regular también como por ejemplo la recolección de huiros puede impactar indirectamente estas especies algo parecido a lo que pasa con la pesca incidental donde el uso de ciertas artes de pesca destruyen o afectan otras especies del ecosistema y eventualmente especies que podrían ser objeto de pesca comercial también y bueno y hay otras especies que pueden ser afectadas por las cosechas como por ejemplo las especies que usan los bosques de huiros como fuente de alimento como lugar de reproducción etcétera si uno trata de proteger entonces esta biodiversidad social solamente porque es biodiversidad o porque hay ciertos fines comerciales detrás entonces la ley debería abortar los impactos directos indirectos de meter pescadores en el sistema y usar artes de pesca que podría afectar entonces varios aspectos del ecosistema si queremos proteger los servicios ecosistémicos que nos proveen los bosques de algas entonces es importante definir indicadores de sustentabilidad de estos servicios que nos proveen los bosques es decir poder medir exactamente qué es lo que queremos proteger de estos servicios ecosistémicos si es la provisión de por ejemplo especies de peces invertebrados que son objeto de pesca comercial si es pueden haber muchos servicios ecosistémicos si es mitigación del impacto del oleaje y de la erosión de las playas si es descontaminación de lugares impactados por metales pesados u otras fuentes contaminantes si es la producción de oxígeno o la captura de carbono en fin hay varios servicios ecosistémicos que uno puede pensar que la ley podría proteger y así cuando uno identifica estos servicios y los indicadores que permiten medir estos servicios entonces los sistemas de gestión de las cosechas es decir tanto tanto las normas sobre cómo cosechar pero también por ejemplo las cuotas a pescar o a cosechar esto podría definirse en base a la sustentabilidad de estos indicadores esto es una línea digamos quizás relativamente compleja de definir pero que permitiría enfocar el objetivo de las regulaciones sobre la cosecha de algas en base a los servicios ecosistémicos y por último si tiene que ver con la residencia frente al cambio climático entonces entramos en temas complejos de residencia demográfica residencia evolutiva señor presidente disculpe el tiempo del invitado está sobrepasado ya ah ok bueno perfecto entonces solo para concluir si me permiten concluir yo creo que hay bueno hay varios otros aspectos que puedan entrar en esta ley lo que tiene que ver con repoblamiento y cultivo la conclusión que quiero destacar aquí es que esta ley nos parece importante de visualizarla como una posible resolución al problema de la sobre cosecha de los virus en el norte pero debería cambiar o tener el cuidado de enfocarse en esto y no en abordar el problema de la industria alguera en su conjunto porque esto genera mucha confusión y podría generar varios problemas asociados al desarrollo y la sustentabilidad de la industria alguera misma eso señores senadores muy bien muchas gracias profesor por su interesante charla le ofrezco la palabra antes de pasar al segundo punto senador sandoval si presidente primero de nada solo al profesor silvain no se si se pronuncia así silvain para no mencionar el apellido fauherón fauherón como se puede no no por favor dígame como se dice fauherón puede ser fauherón es un apellido francés es difícil de pronunciar fauherón bien primero que nada obviamente destacar la riqueza de contenido en materia de las observaciones respecto del proyecto presidente creo que nosotros hemos discutido varias veces que este es un proyecto que desgraciadamente tiene un enfoque medioambiental más que evidentemente vinculado como una actividad propiamente pesquera y aún así teniendo un enfoque medioambiental y referido particular y específicamente a los efectos o la adaptación al cambio climático el proyecto tampoco se hace parte del fondo de lo que dice profesal entonces evidentemente estábamos presidente en un cúmulo de errores de enfoque el uso de repente se ve como el mismo tema del barreteo yo mencionaba ya también por otros académicos de que en realidad no tiene ningún efecto práctico verdad la provisión o no de determinados artes de pez como bien señala el profesor en relación al tema de la situación de los huiros las algas en general el tema de cómo se ayuda en definitiva al objeto del proyecto el tema del cambio climático y yo creo que efectivamente presidente va a haber que hacer una profunda si queremos avanzar con este tema vamos a tener que hacer evidentemente una profunda revisión del proyecto desde este enfoque puesto que evidentemente que ya habíamos visto de que adolecía de varias debilidades muy grandes y que nosotros evidentemente vamos a tener que hacer un análisis más detallado si queremos seguir avanzando y darle el sentido práctico que tiene yo creo que las últimas exposiciones se han planteado más que nada en el sentido del valor que tiene la alga como un producto cómo esto se puede transformar cómo mejorar un profesor señalaba que un cultivo de alga en una hectárea se producían entre 120 y 200 toneladas de alga o sea el cultivo del mar y todo lo que está relacionado entonces hay como dos enfoques muy distintos una sustentabilidad a la actividad propiamente tal el efecto de las algas en materia ambiental en los servicios ecosistémicos que se dan al interior de este cómo se maneja cómo en fin creo que evidentemente vamos a tener que hacer una profunda revisión y el profesor Falguerón nos ha ilustrado de una manera bastante detallada un cúmulo de observaciones de las cuales evidentemente le agradezco sinceramente por la claridad así que muchas gracias presidente y muchas gracias también al profesor presidente te pido la palabra senador Piu senador Piu muchas gracias señor presidente concordando con lo que ha señalado el senador Sandoval agradecer la calidad de todos los expositores especialmente el profesor Falguerón muy claro muy preciso yo creo que tal como se señala tenemos que ver dos dimensiones que tienen que ir de la mano la sostenibilidad y especialmente lo que significa las algas para la vida humana para el secuestro de CO2 y la producción de oxígeno eso es primero y es fundamental y lo segundo la gestión que tiene que existir para generar ingresos a comunidades que tal como se ha señalado socialmente está muy afectada y esta es una forma de poderles dar un ingreso digno pero que tiene que ser bien remunerado todo este ecosistema en las tres dimensiones en la social en la económica y en la medio ambiental tienen que quedar muy claramente definidos el proyecto yo creo que ese es el desafío nuestro señor presidente también manifestarle que el instituto de fomento pesquero ha hecho una propuesta concreta para poder reforzar este plan de investigación de las algas destinadas al manejo sostenible son aproximadamente 800 millones de pesos que ellos están pidiendo para poder ser considerados este año la ley de presupuesto yo creo que sería atendible recibir esa información en la comisión solicitándosele directamente le pediría si usted puede oficiar al instituto de fomento pesquero para que nos envíen este programa y así poder apoyarlo en la discusión de la ley de presupuesto va a ser importante no solo avanzar en la legislación adecuada sino que los recursos necesarios para que esto se pueda hacer al mismo tiempo yo creo que podemos perfectamente hacerlo en esta ley de presupuesto presidente nuevamente agradeciendo la calidad de la exposición la que consideraremos creo que tenemos mucho trabajo por delante de su presidente muchas gracias de hecho muy bien gracias senador y gracias entonces a nuestro expositor y antes de pasar al segundo tema por favor señor secretario tomar nota del oficio que solicita el senador para enviárselo para que nos envíen la información bien segundo punto de la tabla señor secretario señor presidente en segundo segundo punto de la tabla tenemos el inicio del estudio de las indicaciones recaídas en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley general de pesca y acuicultura en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura tengo entendido que son cinco las indicaciones así es sí presidente si estiman los colegas senadores darle la palabra al ejecutivo primero y después vamos analizando una por una por supuesto presidente de acuerdo entonces el ejecutivo tiene la palabra para para que nos dé a conocer su opinión de este proyecto presidente sí no buenas tardes cómo le va bien gracias presidente en primer lugar señalar que hemos estado revisando las indicaciones propuestas junto con el equipo legislativo de la societaria de pesca sin embargo señalar que esta es una materia que compete a la societaria de fuerzas armadas y en ese tenor desde la perspectiva nuestra creo que al ser competencia de ellos quienes deberían dar la opinión final es esa cartera independientemente de lo anterior en principio no tenemos ninguna razón para oponernos las indicaciones propuestas por los señores senadores porque la otra indicación que ustedes han visto en el comparado es del propio ejecutivo y es para reponer una indicación que fue rechazada en su momento en la Cámara de Diputados y por acuerdo de esta instancia legislativa se propuso reponerla durante la discusión de esta materia que sus señorías ya han conocido ahora insisto independientemente de lo anterior las indicaciones que han propuesto los senadores en nuestra opinión están en la línea de perfeccionar la norma y la única diferencia que se podría producir y por eso le insisto que es materia competencia de la subsecretaría de las fuerzas armadas es la modificación respecto del reglamento de un año a tres meses y por lo tanto ahí podríamos tener a lo mejor alguna diferencia de opinión con la subsecretaría de fuerza armada que es la cartera técnica sobre la discusión de esta iniciativa su señoría a ver pero aquí donde emite aquí hay una una indicación de su excelencia presidente de la república y donde el ejecutivo el ejecutivo plantea en la indicación lo que se venía conversando en las sesiones anteriores de habitabilidad entonces yo por eso que le había pedido al gobierno que explicara para qué para sacar de dudas a la senadora Muñoz y al senador Pizarro que eran los que habían tenido la duda ahora si no es así empecemos inmediatamente a revisar las indicaciones porque yo creo que queda bastante claro la indicación que viene del ejecutivo donde dice la puede leer y podemos poner en pantalla si le parece cuál es a los senadores y vamos revisando inmediatamente porque está está claro lo que queríamos nosotros y lo que habíamos conversado con el senador Sandoval acá también que haber establecido que acá se trata de no aumentar digamos la capacidad de bodega sino que se está aumentando la capacidad para la habitabilidad y creo que aquí con esta indicación quedamos más o menos claros revisémosla por favor Presidente si me permite Presidente le vuelvo a insistir sobre la indicación que ha repuesto el ejecutivo sobre la materia no tenemos ninguna diferencia al contrario comparto plenamente lo que ha señalado su señoría solo le hago mención a las indicaciones que han presentado los honorables senadores y sobre todo en la referencia a la eventual ampliación en este caso la disminución del plazo para el reglamento respectivo de un año a tres meses respecto de las demás indicaciones no tenemos ninguna observación que hacer y le insisto pero que esta materia es de competencia de la Secretaría de la Fuerza Armada comparto con usted plenamente señor Presidente lo que ha señalado respecto de poder despachar la iniciativa en discusión la vamos leyendo secretario muy bien señor Presidente la primera indicación es de su excelencia el Presidente de la República para anteponer un literal A nuevo pasando el actual a ser B y así sucesivamente es del siguiente tenor letra A reemplazase el párrafo primero del numeral 14 por el siguiente embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal es aquella explotada por un armador artesanal e inscrita en el registro pesquero artesanal de una eslora máxima no superior a 18 metros y 80 metros cúbicos de capacidad de bodega garantizando la seguridad y el que no haya aumento del esfuerzo pesquero las embarcaciones pesqueras artesanales con espacios cerrados deberán contar con áreas destinadas única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación es decir cocina comedor camarotes puente baños y salas de descanso que dé garantías de seguridad y navegabilidad conforme a las condiciones que fije el reglamento indicado en el párrafo segundo del numeral 14B hasta allí la primera indicación del ejecutivo presidente bien ofrezco la palabra y vamos votando ¿qué les parece con ella? presidente dice la palabra estamos como uno cuando está telemático está como como se llama como en tres bandas ya con la comisión con las indicaciones y con los comentarios así es pero bueno discúlpeme si de repente uno se demora un poquito en la reacción pero me da la impresión presidente de que entiendo y esto que está el ejecutivo respecto de la modificación que hace el presidente en relación a la definición que un tema que evidentemente que nosotros habíamos pedido que se aclarara porque aquí se hace clara mención respecto y quiero entender y por eso que me lo aclare Dimitri por favor que la situación de embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal cuando se refiere a los temas de la eslora de máxima de 18 metros y 80 metros cúbicos entiendo que eso es lo que hoy día está vigente en materia de la ley de pesca creo que Dimitri me dé solamente el aspecto porque a continuación de eso presidente me parece muy bien la claridad respecto de la indicación en cuanto a que se agrega adicionalmente lo que tiene que ver con habitabilidad y señala las embarcaciones pesqueras artesanales con espacios cerrados deberán contar con áreas destinadas únicas y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la votación y para más abundamiento incluso define cuáles son estos y se refiere a cocina comedor camarotes puentes baños salas de descanso que den garantía de seguridad y navegabilidad conforme al reglamento me da la impresión a mí solamente que quisiera entiendo que los 18 metros lo que hoy día está es la norma vigente tradicional de la ley de pesca respecto a embarcaciones y por lo tanto lo que se hace presidente va directamente a lo que nosotros afirmativamente hemos señalado así que bajo mi punto de vista lo que agrega la indicación en cuanto a la a las definiciones me parece que absolutamente razonable y aclaratoria aquí la duda que había era de algunos digamos artesanales que se le estaba dando la facilidad para aumentar la capacidad de la bodega y eso no es así 18 metros de eslora y 80 metros cúbicos de capacidad de bodega como es hoy día así es así es eso es súper importante presidente para la discusión y para la historia de la ley así es de que nosotros entendemos esto no como un cambio de esfuerzo no para aumento del esfuerzo pesquero sino que solo y exclusivamente lo que está definido eso es súper relevante que quede súper claro incluso en las actas presidente ya muy bien entonces someto a votación bien muy bien respecto respecto a la indicación número 1 ¿cómo vota la senadora Muñoz? el senador Piu a favor señor secretario senador Sandoval a favor señor secretario presidente a favor quedaría aprobado entonces por tres votos a favor y ninguno en contra después en la indicación 2 creo que sería bueno que el senador Sandoval la voz le explique para para cómo se llama para hacerlo más ejecutivo sí presidente de inmediato por favor como le decía recién saliendo de un lado para el otro lado pero de qué se trata básicamente esto es que la la actual la actual norma entendemos nosotros que dado que esto está orientado hacia el tema del bienestar de las condiciones de seguridad el tema del básicamente tiene una expresión vinculada al tema calidad laboral ¿ya? y como el tema está contemplado que incorpora dentro de este análisis dentro de este marco al ministerio de economía nosotros estimamos que podía ser interesante aun cuando evidentemente esto es una tarea que se le estamos asignando al ministerio del trabajo y previsión social puede tener alguna declaración en particular adversa respecto a la admisibilidad pero creíamos que dado que esta iniciativa tiene una orientación básica hacia el ámbito de lo que es la situación de seguridad laboral bienestar laboral seguridad laboral nos parecía interesante que el ministerio del trabajo estuviera también en ese en ese en ese tema presidente yo comparto ese razonamiento senador yo estoy de acuerdo senador estoy de acuerdo también soy presidente creo que es oportuno que todos aquellos que estén relacionados con el trabajo en el marco aprobamos tres por cero muy bien aprobado y la tercera senador santo a mí lo único que y el género en la articulación ¿dónde iría? sí mire a ver nuevamente haciendo sumando los artículos creo que es el inciso segundo después de la frase zona geográfica en que opera la embarcación la siguiente el proyecto establece que el reglamento determinará las condiciones de seguridad equipamiento habitabilidad y bienestar de acuerdo a las actividades que realizan debiendo siempre tener en cuenta la zona geográfica en que opera la embarcación en ese sentido la indicación apunta a considerar también que incorporar al momento de la elaboración también lo que dice relación con el hecho de que el día de mañana presidente también en la tripulación se van a considerar también mujeres por lo tanto al fin de dar mayores resguardos de habitabilidad ejemplos separación de espacios baños para mujeres dormitorios para mujeres un poco está referido a esa idea presidente ah ya entonces habría que redactarlo un poquito mejor y que a la secretaría se le dejamos porque y el género en la circulación como que no no calza muy bien literalmente ¿me entiende? lo que quiero decir que debiendo tener siempre en cuenta la zona geográfica en que opera la embarcación y también que hay diversidad de género en la tripulación una cosa así ¿lo cargamos a la secretaría? porque estoy de acuerdo si le parece presidente pudiéramos quizá aprobarle como un tema de reacción porque básicamente lo que apunta a entender yo te entendí perfectamente por eso yo la aprobaría pero que que arreglen la redacción en la secretaría bien de acuerdo presidente sí que la secretaría que la ajuste tres por cero y la otra es la indicación número cuatro es para reemplazar la expresión un año por tres meses en el tiempo el plazo que tiene para la dictación del reglamento presidente la palabra sí no sé no sé si se consultó al ejecutivo si es factible que en tres meses esté el reglamento esto porque es muy fácil para nosotros ponerlo pero puede tener algún problema no sé me gustaría saber si el ejecutivo está consciente si se factible eso sería precioso que dice que dice señor subsecretario subrogante el senador sandoval está pidiendo la palabra presidente si me permite antes para opinar ah perdón senador sandoval perdón si presidente si en realidad de un año a tres meses aparece un cambio bastante fuerte lo que pasa es que el comentario que habíamos hecho sobre este particular es que el tiempo que ya iba tramitándose este proyecto verdad incluso se promulgó el año pasado en diciembre del año pasado la ley 21.287 que es la primera parte de este proyecto de ley de habitabilidad ¿se acuerda? que ya obligaba a la publicación de un reglamento seis meses desde su publicación ese plazo obviamente venció en junio tengo entendido en segundo lugar o sea ya hay un ingrediente elaborado por parte del ámbito de este reglamento y en segundo lugar hay una potente circular que emitió la directa la circular O71 que establece las normas sobre construcción equipamiento inspección y otra exigencia de seguridad que deben cumplir las naves y artefactos navales menores parece por lo tanto del todo excesivo que dado que existe ya un bagaje bastante amplio de reglamentación en relación al enorme plazo de un año más pero compartiendo quizás lo que dice el senador Piu a lo mejor pudiéramos quizás consultar a directemarse me imagina a mí el tiempo un poco para acotar este tema lo que se pueda probablemente claro de un año a tres meses nosotros quisimos ponerle la máxima presión pero fundamentalmente sustentado presidente en que ya hay un cúmulo bastante grande de información acopiada pero pudiéramos consultar si usted les parece esta situación más aclaratoria yo lo cerraría hoy día poniéndole seis meses seis meses me parece oportuno presidente yo creo que es un buen acuerdo dejarlo ahí y lo dejamos hoy día despachado perfecto presidente seis meses es un tiempo razonable seis meses ya muy bien queda aprobado por tres votos a cero con la enmienda que se con la enmienda por el presidente sí y después la última de su excelencia el último es de su excelencia presidente de la república para agregar un artículo segundo transitorio nuevo que establece que la presente ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el diario oficial muy bien yo creo que eso no es normal si pensamos si pensamos presidente que tenemos el reglamento en seis meses en el fondo va a ser prácticamente seis meses después del reglamento me parece ya ok muy bien entonces sería por aprobado el proyecto y lo despachamos y despachado sí presidente muy bien muchas gracias yo antes de terminar no sé si Dimitri me podría dar respuesta a una oficio que mandaron de allá los pescadores del recurso raya a raíz de la resolución 2341 del primero de agosto el recurso raya antes se pescaba en un solo periodo para todo el país y ahora fue dividido del 23 de agosto al 30 de noviembre en los ríos y la araucanía del primero de septiembre al 30 de noviembre al norte de estas regiones y del 15 de noviembre al 22 de noviembre en las regiones de los lagos undécima y duodécima yo me parece como exagerado esto de darle solamente prácticamente una semana de estas regiones aquí se ve esto hay un malestar muy fuerte y lo otro que hablé con el director de de cómo se llama de INDESPA para que estábamos en condiciones de presentar una ley express para habilitar como beneficiarios de INDESPA a las federaciones y confederaciones de pescadores porque tengo acá en mi mano un oficio de fecha 6 de octubre donde dice aprueba bases generales de procedimiento para la implementación del concurso fomento productivo y organización para asociaciones de grado superior y con enfoque de género presentaron los proyectos se los aprobaron y ahora le dicen que no tienen derecho la respuesta que me da el director de INDESPA es que la subsecretaria está viendo este tema y lo quiere incluir en el reglamento de INDESPA yo la verdad de las cosas que creo que aquí en este asunto hay que darle un corte porque digamos las federaciones las naciones estas organizaciones que se dedican al asunto de ALGA han tenido los proyectos aprobados han hecho los gastos y ahora como pagan entonces yo creo que no sé si de mí te puede dar la respuesta pero llevar esta inquietud y que se arregle rápido presidente respecto de la consulta que ha hecho su señoría en el primer punto es una materia que está siendo analizada para reforzar la explicación en torno a cómo opera el sistema respecto de la raya al recurso raya respecto al tema de indespa que usted señala es una materia que es de competencia del organismo respectivo efectivamente lo que usted ha señalado está buscando una forma porque hoy día no pueden las confederaciones postular a proyectos para que sean financiados con fondos de indespa independientemente de lo anterior de acuerdo de acuerdo a lo que ha señalado su señoría y también tengo conocimiento de aquello de haber conversado con el director ejecutivo de indespa efectivamente es una materia que se está abordando para la brevedad permitir que ellos puedan acceder a este tipo de beneficios porque hoy día lamentablemente por la norma vigente no es posible sobre las dos materias me comprometo a hacer llegar a su señoría los informes respectivos conversar con el director ejecutivo indespa para que también haga lo propio y o eventualmente pueda concurrir a la comisión a explicar los dos puntos que decir y se hicieron referencia el primero respecto a la invitación que se le pulsó para el proyecto sobre algas y comparto la opinión que invirtió el senador David Sandoval en su momento y también para que haga referencia a esta situación que usted ha señalado presidente bien me voy a dar a conocer donde están aprobadas las bases para que las asociaciones de grado superior y con enfoque de género podían concursar es la resolución exenta 0664 0664 del 6 de octubre del año 2020 muy bien entonces nos llevamos tarea para la casa donde no hay ningún problema senador se le da la respuesta a lo planteado por su señoría ok muy bien colegas despechamos el proyecto y seguimos adelante entonces con esperando la proposición que nos van a hacer el comité que está trabajando en el proyecto de abril muy bien presidente muy bien habiéndose cumplido el objeto de la sesión muchas gracias esta se levanta buena tarde nos vemos gracias presidente un abrazo gracias